Miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en demanda de que sean puestos en libertad los siete integrantes de esa organización que lanzaron heces fecales al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Nosotros vamos a defender en el escenario que lo han puesto las instituciones, lo han puesto en el escenario institucional, allá estaremos con el código que ellos promulgaron, con el código que le da la libertad a los ladrones de cuello y corbata, con ese código nosotros vamos a defender a nuestros compañeros. En tanto que Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que los apresados deben ser dejados en libertad y que es excesivo que el Ministerio Público pida prisión para los infractores. Se habla de ultraje, entonces hay que ver porque el ultraje es a los símbolos y ellos mismos han establecido que no fue a los símbolos patrios. Pero la bandera resultó... Sí, pero fue... ¿Es embajada con el excremento? Sí, pero fue casualmente. El Falpo informó que en varias provincias del país se están realizando manifestaciones y hacen un llamado a la población a unirse, colgando un video en las redes sociales en apoyo a la acción de los detenidos. Hagamos un video, colguémoslo en las redes y digámosle a este país que esta es una justicia de mierda, que es una justicia de mierda instaurada por un gobierno de mierda. Aquí estamos convencidos y dispuestos a acarrear las circunstancias y las implicaciones que esto tenga, no importa, hoy son siete, mañana serán más, pero estamos dispuestos a asumir las consecuencias que sea y fue una decisión precisamente que tomaron dos organizaciones y la asumimos con toda la responsabilidad. Richard Hernández, uno de los apresados, se quejó de que no le fueron proporcionados sus medicamentos a tiempo. No me siento bien, hoy fue que me dieron la pastilla, hoy fue que me dieron la pastilla desde ayer, cuando usé y fue hoy que me la dieron. Se espera que en las próximas horas la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medida de coerción a los siete integrantes del Falpo, acusados por daño a la propiedad pública, alteración del orden y ultraje a símbolos patrios. Eliana Cuevas, Informativos de Leantillas.